¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, esto tiene pinta de estar bugueadísimo Está un poco bugueado Ya te lo digo yo Igualmente es lo que te digo Si estuviera programado a las 8 y 7 No, aquí pone que es para mañana 19 del 17 No, esto como coño es Vale, me acaba de llegar de información por línea interna Está para mañana No, no, está para hoy Y le acaba de decir la mina flipping Creo que ya le van a dar la IP Ok Y vale Dile que nos den la GoTV también Cuidadito, eh Que si no nos quedamos sin retransmitirlo Sí, sí, voy a decírselo Sí, sí, sí Que se acuerde de nosotros Porque yo creo que el problema está en que Por lo que veo aquí Está programado para mañana, tío 19 del 7 A mí me sale para el 18 de hoy, vamos El 18 a las 8 y 7 De la tarde Pues yo lo veo para el 19 Yo creo que se ha bugueado, eh La web esta Te lo juro que a mí me sale para Ahora sí Ahora me sale para el 18 y 17, sí Vale, lo están cambiando Yo creo que hay un admin ahí detrás En el backend de la web Diciendo Mierda, que la he liado Que la he liado Yo creo que la están liando Un poquito, eh Sí, sí, un poquito, sí Ya debería poner live el partido Y aquí seguimos en ongoing Bueno, gente A ver, ¿qué decís por el chat? Pues yo he tenido que buscar Deprisa y corriendo Las animaciones de Train Sabéis estas pequeñas animaciones Que pongo del mapa Pero no, no lo tenía No lo tenía Tenía todas menos Train Y a falta de 10 minutos He dicho Coño, que no tengo Train ¿Por qué no tengo Train? A ver, a ver qué tal Al final no me has dicho Lo de a mí, tío La música se me escuchaba Con microcortes No sé por qué Hombre, el señor Reverde Joder, Reverde Lo del teche Eso es muy viejo Solamente falta que diga Lo del Oliva El amigo del Oliva Como el otro Que me decía No sé qué De la yuca ¿Sabes? Anda que Joder A ver si nos actualizamos Nos actualizamos un poquito Perdón Bueno, a ver Tan pronto como tengamos la IP Maseni, dime algo Sí, sí Estoy en ello Estoy en ello Vale, supongo que los jugadores También están Por ahí Intentando Arreglar el problema De la web Pero bueno ESEAC últimamente Raúl No me lo hagas decir, tío Que estamos aquí en antena Que esto tiene que tener Una seriedad Y un mínimo de respeto Y Reverde, por favor Díselo tú Dile a Raúl 2005-11 ¿Quién es el amigo del Oliva? Por favor Hazme el favor Ja, gracias Reverde Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Bueno Por cierto Mientras estamos esperando Os tengo que recordar Que estamos haciendo Una pequeña promoción Con nuestros influencers Y esta semana Le toca a Bladecito Si no conocéis a Bladecito Os animo a que conozcáis Su canal La verdad es que lo hace De puta madre Y a ver Esperad un momento Que voy a buscar Vale Ya tenemos Ya tenemos YouTube Pásamela por línea interna Y mientras os acabo diciendo Este Esta pequeña información Ya que le hemos regalado Un cuchillo de estos reales De puta madre Al señor Bladecito Aquí podéis ver la información Os la acabo de pasar En el En el chat Para que veáis el vídeo Y Tanto si sois suscriptores O tenéis intención De suscribiros al canal De Bladecito Podéis optar Al sorteo De ese El cual Creo que tiene un sub No sé Creo que son 20 o Por ahí 15 o 20 subs Más Y lo sortea Y para los que A lo mejor No tengáis La posibilidad De suscribiros Al canal de Bladecito Pues Simplemente haciendo RT al tweet Entráis dentro El sorteo De una De una Ump45 Prime Saber Creo que se llama Esta que es ahí Tomolona Que está muy Muy de moda Ahora Las ump45 Que me dicen Que no están Chetadas ¿No? Maseni Hombre Antes lo estaba Más todavía Yo espero que Saquen un parche Que La nerfen De verdad Porque si no Yo no he visto Mucho nerfeo De lejos 10 puntos Pero vamos Ya pero es que Te las pillas En rondas Que de lejos Tampoco es que Bueno Valve tiene que hacer Muchos cambios Pues si Tiene que hacer Muchos Vale estoy cargando Este mapa de train Supongo que los jugadores Ahora nos harán Esperar un poquito Ya que tendrán Que calentar Y lo he dicho Mientras Podéis veros El vídeo De Vladecito Y apoyar El sorteo Que estamos haciendo Conjunto con él Para intentar Pues agradecer A la gente Que apoya Su canal de Twitch Para los que A lo mejor No tengáis Esa posibilidad Ya sabéis Si queréis entrar En el sorteo De la ump45 Prime Cyber Simplemente darle Retweet Y sobre todo Es sorteo Para seguidores Tanto de él Como de los nuestros Osea No os olvidéis Si a lo mejor No nos tenéis Hecho follow En Twitter Darlo Porque mucha gente Luego dice Coño Que se me ha olvidado Y tienes que hacer Reroll Y eso es una putada Una putadeña Pues si Además porque La ump está muy guapa Esa ump Para mi es la más guapa Y encima Gana el sorteo Y no te lo dan Pues Pues GLHF Me preguntan Cani que opinas De la reproducción sexual De la mantis religiosa Un domingo Siendo el día del señor A ver No se de que señor Hablas Pero Yo No encuentro Diferencia Entre un domingo Y un lunes Para Para que las pobres Mantis religiosas Pues Forniquen Como buenamente Puedan De verdad Pero bueno Vamos a A ver que tal Está el partido De momento Ya sabéis Este train Maseni Vamos a hablar un poquito De ellos Mapa complicado Y esta gente Son suecos ¿No? Si un mix Sueco Noruego No se si jugaran Noruego Pero tienen dos Noruego Y Van 4 o 5 En la liga Es decir 4 victorias 5 derrotas Están como nosotros Rival directo Nos hemos colocado Con la victoria anterior En el puesto Número 39 Es decir Estamos Cerca ya De meternos En la fase De playoff Y Ya me he informado Mejor Suben a la siguiente liga Los cuatro primeros Equipos De la SEA Main O sea ¿Qué significa esto? Los 32 primeros Juegan un playoff ¿Vale? Y los que llegan A semifinales Tienen ya el puesto Asegurado En la próxima Premier Esa Premier O Liga Si O Mountain Dewley Como la queráis llamar Y ahí ya no Te encuentras Equipos De broma Ahí ya te van a encontrar Un Fnatic Academy Un Gambit Te van a encontrar Equipazos Si no Ahí ya están Entre Tier 3 y 3rdos Si Si Ahí están Todos los equipos Metidos Y sería un paso Importante Hostia Para que me acabe Vete el blimpin ¿No? De gratis Si con la Eagle Volan estos tiros Que parece que Que no estés apuntando bien Y en movimiento Como que te mueves Y la pegas Joder Este va Va fino También El Gauss Vamos a ver El nombre De los De los integrantes Que luego siempre los intento Y la gente me flamea Por el chat Tenemos a Nino A Gauss A Iceberg Evil CSGO A Nor 0 Y a Sakamoto Kun Sakamoto Kun Sakamoto Kun Es Tiene nombre de chino Si Bueno de japonés De chino Son más de Chimuchiun Y Chimuchaun También Yo Los veo a todos iguales Joder Tío Que racista No te menti Joder Eso ha sonado Muy racista Perdón Si tenemos algún Viewer asiático Tenías que haber dicho Perdón Si te lo son Puto chino No Perdón 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 Por seguir La broma Es que tío Te has pasado Un huevo A mi todos son iguales Ha sonado Muy torrente Lo de Chinita Chinita Sabes Un poco de No pero Coño Oye Se ve como Otro Draco Pero A ver Tienen Dragos Muy parecidos Pues yo Yo les noto diferencia Y hasta Los filipinos Viendamitas Osea Joder Si te fijas un poquito Son diferentes Lo que pasa que Si echas la vista así Deprisa y corriendo Pues claro Pero a ellos A ellos les pasa lo mismo Ellos también piensan Que todos los occidentales Somos iguales Pero joder Osea No me compares a un ruso Con un francés Yo lo que veo Vale Que no hay ningún chino rubio Por ejemplo A no ser que se tinte en el pelo Que si que si Osea Además lo vi Era un chino Pelirrojo Rubio Y un moreno De piel Si Y mulato Sabes Buscarlo por internet Osea Eso es mentira Todo lo que puedas pensar Son mitos Osea Realmente Existe Ya tienes que ir a China De viaje Porque Tiene que estar guay Esa cultura No A ver Y así veo que no son iguales En Japón la verdad Es que hay mucha gente Amigos míos Que Que han ido Y Y es para verlo Lo que pasa que es carísimo Se me han dicho Que la verdad es que El nivel de la moneda Es bastante elevado Y tienes que ahorrar bastante Los yenes ¿Dónde eran exactamente? ¿Qué es lo que pasa? Japón A mí nadie me dijo Que el yen Era inferior al euro ¿Se había cambiado? No lo sé Me lo dijeron Hace ya Hace tiempo se fue Claro pero una cosa También es el valor de la moneda Pero otra es la Osea El nivel de vida ¿Sabes? Porque Aquí por ejemplo Tenemos el euro Y no es lo mismo El euro de España Que el euro de Holanda Que cobran 3000 o 4000 euros Un contanero Entonces Es la misma moneda Pero no es lo mismo Bueno ya parece que a los coas Les deja ya Unirse a su respectivo equipo Y que esto arranca ya Bueno pues ya va siendo hora Sí Ya lo sé Estoy escuchando el whatsapp Gente hay que estar comunicados Tengo que estar en todo Y de momento parece que Empieza la ronda de Mullos Ya sabéis Ronda de Mullos Que decide Que se va a llevar El lado CT Y parece que Existencia tiene todas Las de ganar Realmente queda uno De los integrantes Del equipo de Augmenter Authority Vivo Y acaba de morir La gente Joder Estaba mirando un móvil Y no veía nada Todo traumada Ahí de Alguien me habla Tengo amigos No Era mentira Atención Ronda de Pipas Que parece que va a empezar Este partido En Train Partido Que ya advierto Que no sé He visto las victorias Que tenía este equipo Y creo que Somos superiores Pero No quiero decir nada Porque luego Pasa lo que pasa El Canegaze Claro el Canegaze Pero cuidado De momento parece que Van a ir Hacia la bomba de B Buena idea Ya que las blocks Ahí tienen más ventaja En la bomba de A Las distancias son Un poquito más largas Vamos a ver De momento Flippin Cubriendo la zona de Sniper De cielo En Conector Está Plopsky La pareja Flippin Plopsky Cubriendo la bomba de B Muy cerca Está Socker Y ahí van Ese humo A ver si conecta Alguna de las mochas De momento no Flippin Si que consigue una Cuidado Plopsky Intentando buscar Uy La consigue Segunda baja De Existence Cuidado Sakamoto Kun Que está haciendo La del Lurken Intentando Hacer daño En la bomba contraria De donde está la acción Flippin Muy atento Muy avispado Que conecta ¿Dónde va Arki? Tiene el silenciador Cuidado Le acaban de defusar En los morros Consigue la última baja Y ronda Y ronda de pipas Que se lleva Existence No limpia Pero si que Con bastante facilidad Ya que Flippin Estaba ahí Sobre trenes Haciendo lo que quería Si además Ha hecho Un triple kill A mi me gusta mucho El SP Su torno De pistolas Porque Fíjate Das Una bala Y es un tiro Además que es súper Espectacular Para el espectador Daxteinator 2000 Uno de los ganadores De ese cuchillo real Que hicimos En el En las finales De game Nos dice que se ha cortado El brazo Ten cuidado Que son O sea son réplicas Son cuchillos de verdad Tener cuidado Con jugar Con Con ese tipo de cosas Son más de exposición No vayas por ahí Haciendo el gamba Con el karambit Plopsky Con las famas Detectando cabezas Tirando de manguera Se lleva uno No puede con dos Y al final Si es el Moltov Que va a hacer mucho daño Flipping que viene Los apoyos Socker que consigue una baja Arki para cerrar Con ese tirito de Wallvan Y pone el 2 a 0 En el marcador Otra ronda Perfecta Parece que la conexión Plopsky-Flipping Funciona bien Siempre Hacen buena jugada Entre ellos Se entiende bastante bien Si no En el inferno de antes En la ronda Que fueron súper rápidos En banana Y Flipin tiró la piña Y fue súper rápida Esta ¿Te acuerdas un dato A tener en cuenta En las finales De no sé qué LAN Decían que Claro que Lo de Plopsky Al hablar en inglés Sería un impedimento Y que seguramente La comunicación Sería más difícil Pero Maseni ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste Que la comunicación En inglés Al ser más pausada Y al tener que pensarlo En realidad era mejor Porque no se hacía Sobreinformación O sea Exacto Son cosas de la vida Claro Como tú le quieres decir algo Que realmente No lo sabes Pues Cuidado Entran por verdes Se hace la doble Evil Cuidadito Que este tiene mucho aim Pero se encuentra con Plopsky Con la doble No solamente puede con uno Situación complicada Para existence Tira la piña Es flipping El que viene con esa Un P45 Se hace a uno Se queda a 13 de vida Muy tocado Eso sí Tiene el control de C4 Ahora mismo Al equipo de existence Tiene que tirar para atrás Le acaban de detectar ¡Ay! 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 ¡Arki! Que está muy tocado Al final Causa baja Dos para uno Flipping a 13 de vida Además lo tienen controlado Tirar el humo Pero ya sabemos Cómo funciona Flipping La mente de Nuestro capitán Que siempre le gusta Dar la vuelta al mapa Cuidado Está Sakamoto Kun Cubriendo Justamente Por donde quiere aparecer ¡Ay! ¡Sakamoto! Nos la acaba de pegar Lo esperaba Lo estaba esperando ya Y lo tenía muy difícil Flipping Pero así va a poder Va a poder comprar El sistema otra vez Al ver que No entraban por conector Ha dicho Buah Este seguro Que me está dando la vuelta Como que no Ya conocemos a Flipping Yo creo que se lo conocen Ya en media Europa La de Flipping Cuidado Sakamoto Kun Con el cuchillo Avanzando Por zona de duchas Con su equipo Solamente se queda uno Un poquito más rezagado Es Nino ¿Dónde va? Con la USP Para intentar piquear rápido Caeré Nino Tirando unas cuantas balitas Para atrás Juntándose con sus compañeros Bastante agresivas Ahora mismo Las defensas En la bomba de A Flipping Intentando cubrir La zona de rampa Gastando las utilidades Para ganar tiempo Vemos a Plopsky Con el AWP Cubriendo desde conector Sí Está mirando cubi alta Creo Sí, sí, sí Vamos a ver Porque se va a encontrar Evil Con esa AWP De Plopsky No, no lo ve Cuidado Cuidado Flipping Que se confiaba De su compañero Al final Le ha pegado Una pequeña venta Esto se transforma En un retake Plopsky Intentando Intentando no Conectando Con la cabeza De Evil Ahora sí Tiene la ventaja El equipo que existe Es para intentar avanzar Esas piñas Haciendo bastante daño Al que se queda en punto Ese humo Tapando la zona de rampa Flash Para que avancen Venga Tenemos que comer Le acaban de comer Justamente al que estaba en punto Limpian rampa Se queda solamente el de cielo ¡Ay! Se hace a uno Se hace a dos Cuidado Que se la puede hacer Molotov Obligándole a tirar para atrás Vamos a ver Vamos a ver Porque se quema ¡Se ha quemado! ¿Tiene tiempo? ¿Dónde contra la bomba? No, no encuentra la bomba ¡Ay, Dios mío! No encuentra la bomba Kyrie se cabrea Y encima va a morir ¿Qué pasaba? Al final Creo que era Arki El que quería defusar Kyrie El que estaba con el defuse ¿No? Con el kit Sí, estaba defusando No sé quién ha sido Arki creo No tenía defuse Y cuando Kyrie le ha dado Le ha dicho que tenía defuse Ha ido a defusar No contaba la bomba Con el humo Pero, joder Pero que se lo diga Está arriba, tío No lo sé Lo que ha pasado Pero ronda Un tanto estrambótica La que acabamos de ver Ahora mismo Cuidado Sakamoto Kun Con la MAC-10 Que va muy rápido Entre trenes Se hace a uno Este jugador va volando Cuidado que hay un jugador De existencia en el humo ¡Ah! Era Plopski El que quería sorprender Solamente logra quitar Un poquito de vida Al jugador rival Que está plantando Ya la bomba Flipping Que con la P-250 Es uno de los mejores Siempre lo he dicho Contra rondas En que él va con pistola Contra armas Casi siempre Logra hacer baja De momento Recupera Saca 47 Y parece que van a guardar Tanto Arki como él Pues sí Hay gente que está flipando Con la ronda aún No sé lo que ha pasado Pero Se han tomado la libertad De regalar esa ronda Es un fallo Que pueden pasarte Un fallo Él ha ido a desfusar No ha encontrado la bomba Se ha puesto nervioso Ya no quedaba tiempo Apenas A lo mejor Si lo habéis usado de primera Así que lo habéis dado tiempo Pero ya como no lo ha encontrado Un segundo Ha sido la clave Pero es que yo creo que Hasta Arki tenía tiempo O sea Los 10 segundos Tenía tiempo de sobra No sé Yo creo que también Pero no se ha fiado Del último Hasta que se ha quemado Y No sé No sé lo que ha pasado La verdad Falta de comunicación Dejámoslo ahí Sí Error Fallo De existence En el que hemos perdido una ronda De momento Esa ronda nos ha valido dos Hemos pasado del 2 a 1 A un 2 a 3 Y vamos a ver Que tal se defienden ahora mismo Los chicos de existence Porque el partido Se le acaba de poner en contra Eso sí Fase inicial Calma señores Calma Kairi Bastante agresivo En la zona de verdes En paloma Uy Esa flash que la esquiva Se va a encontrar Con el primero No puede No conecta bien con la manguera Lo deja muy tocado Eso sí A 28 de vida Pero acaba de perder Uno de las posiciones Obliga a sus compañeros A tirar para atrás Ya no pueden ser tan agresivos En la bomba de A Es Plopsky El que está cubriendo Por si acaso Entran por la zona de verdes Tirando para CT Y ahora tienen que reajustar Las defensas Vendiendo totalmente La bomba de B Fíjate Y es por donde están Bueno No sé si van a hacer La pinza por bomberos No, efectivamente Al final se van para B Flipin el encargado De cubrir esa zona De momento 3-1 La defensa de existence 3 en A 1 en B Plopsky cubriendo verdes Aunque por aquí Ya no hay nadie Fíjate en el mapa Ahí está Flashes Doble flash Para entrar Se flashea un poco Él mismo Evil Tiene que defenderse Ahora mismo existence ¡Uh! Que bien Arky Pero muy bien También Esberg Que reacciona Con ese tiro De AWP Desde la zona de cielo Y ahora mismo Vamos a ver Lo que hacen De momento Plantar la bomba En el típico sitio Plopsky avanzando por cielo Soccer en conector Evil Buscando cabecitas ¡Uh! Plopsky casi se la mete Al final Le gana El 1 contra 1 Soccer ¡Uh! Soccer con la P250 Que parecía que tenía Las de ganar Contra Evil Pero Yakumoto Kun Bueno Yakumoto Sakamoto Le ha pegado A través del humo Sí Y Fíjate Ahora Existen Tiene que tirar De De 4 De pistola Y de piña Llevan 4 piña A ver Parece que la van a tirar En medio No han hecho Absolutamente nada Ya que los jugadores De Augmented Authority Bueno Esta sí Esta sí que ha picado Un poco Nino Que está mirando A la pared Como diciendo Joder La que me acaban De pegar ¿No? A 61 No la han dejado Evil Intentando avanzar Por la zona de verdes Es Kairi El que tiene que tirar Para atrás Ya que acaba de ver A dos De los integrantes De Authority Aumented Authority Vaya nombre Avanzando por esa zona Gente no digáis tonterías Blade no ha pasado De ser sexto jugador Blade Simplemente no puede jugar Y como sexto jugador Que es Arky Está sustituyéndole De momento De momento Dos a cuatro En el marcador Esto es una Dico Por parte de Existence Algunos Flopsky Lo único que va ahorrando Bastante Con esa Hola Vaya tirazo Le acaba de meter A Socker Cuidado Arky Cubriendo las espaldas De sus compañeros De momento Kairi Que se acaba de mollar A uno de los jugadores Van cayendo De los jugadores De Existence Ya que Es una eco Es fácil Ay flipping Que te han pillado O no O le has pillado tú Dios mío De momento Recupera ese arma Esa piña va a hacer Bastante daño Te dejan muy tocado Dos tiritos De la Tec9 Para el suelo Al menos ha quitado Un arma La piña ya está ahí Llamando a Clara Maseni Pero ese tiro Es muy típico Esa esquina Es típica de Prefire Hay a humo ¿No? Las AWP Suelen piquear Esa zona Si yo creo que Es casi obligatorio Soltar ahí Un tiro Por lo que pueda pasar O sea Siempre sabes que va a tener Un tío ahí Como casi siempre Y ahora Pause Yo creo que por parte De Existence Cinco rondas Seguidas por el lado De terroristas De los suecos Y pausa casi obligada Ahora A intentar recuperar Piensa que estamos En el lado Digamos a priori Más Más beneficioso En este mapa Y cinco rondas Si no se toman Ahora medidas Pueden escocer Luego Vamos a ver De momento Cinco ronditas De los Augmented Authority Que han picado Un poco Cuidado Uff Legshot Le acaban de dejar A Arki Sin pierna Totalmente cojo A 16 de vida Tirando para atrás Ahora mismo Exber Intentando piquear Por la zona de verde ¿Dónde va Evil? Intentando un Japshot Con la AK-47 De momento Esa piña Que va a hacer Un poco de daño No Nada Cero Cero de daño ¿Hola? Polvo Please Pero que Que iba rebotada A los morros Soccer Viendo que le han piqueado En la zona baja Ahora se ponen En la zona de boosting Como diciendo A ver si me la repites Ha rebotado arriba Puede ser Puede ser Nos dicen Que esa piña Ha rebotado mal Pero tenía pinta ¿No? De De rebotar bastante bien No lo he podido ver De momento Parece que caen los humos Pantalla de humo Pero es un fake Bueno Medio, medio No, no, no Al final entran en A Bajan todos por bombero Bien La posición Ahora mismo de existence Tanto Soccer Como Arki Se llevan la doble Intentan limpiar Sakamoto Kun El punto Se lo hace Dios mío Vaya doble Acaba de hacer No sabe si tirar para atrás Si tirar para adelante Es Flippin El que se mete En la zona de punto Intentando sorprender Y es él El sorprendido De momento Situación de uno para uno Atención Arki Que tiene el control De la C4 Le van a plantar en los morros Y le plantan Muy tocado A una bala Es Sakamoto Kun El que se puede hacer la ronda Ahí está Arki pillando Justamente El pixel correcto El que le revienta la cabeza Con Bueno Recupera el AWP Para dársela a su compañero Soccer Defusa Y pone el 3 a 5 El marcador Ronda importante Porque si no Los ánimos Cuidadito Que se hubieran ido Para abajo Le han parado un poquito La racha Positiva Que estaba teniendo El augmented authority Y sobre todo El Sakamoto Kun Que no sé qué le pasa A este tío Pero va volando Hombre yo creo que El que ha ido volando Esta ronda Ha sido Arki Desde el principio De ronda Iba ya Un poco Condicionado Con la vida Y fíjate Se ha hecho un triple kill Vamos a ver 3 a 5 En el marcador Uff Exber El que abre La zona de verdes Es Kairi El que ha causado baja Socker Bien Con el pixel pillado Cuidado Nino Oh vaya Doble de Socker Se tiene que tirar Para atrás Sabiendo que a lo mejor Cogen un poco de velocidad Los chicos De augmented Authority Que bien tiene El pixel pillado Socker Que se puede hacer La triple Si auto Uff Falla el tiro Flipping Que está muy atento Con el refrag Plopsky Bajando por bomberos Cuidado Gauss A través del humo Que casi pilla Flipping Situación de dos Para dos Bien Flipping Pillando los Piecesitos De Nino Plantando la bomba Ahora es Gauss El que tiene esa responsabilidad Le van a plantar Pilla ángulo Otra vez Pillando los piecesitos Cuidado Cuidado Plopsky Desde lejos Con la UMP Ahí si que se ha notado El nerfeo Maseni Si Porque no No le ha dado Ni una bala De lejos Pero bueno Fíjate Que el pau Se ha hecho efecto Dos rondas seguidas Eso es lo que buscaba Existen Bueno 4-5 Remontando este partido Que se había puesto Un poco cuesta arriba Con esas rondas Que habíamos perdido Nos estamos recomponiendo ¿No? Maseni Un poco Hombre Para mi gusto Todavía son pocas rondas Existen Ya sabemos que ataca bien Y Fíjate Ahora WWE Quieren cambiar cosas En la defensa Tanto Plopsky Como Socker Que para que no lo sepa Plopsky Lleva bastante bien En la WP Ha jugado En la WP Anteriormente Y Que nadie se extrañe Porque lleve en la WP Es muy bueno Pues En el equipo Lo decíamos Tenemos muchos jugadores Que pueden Hacer Ese tipo de rol Ya que Anteriormente Vlade Ha jugado Con el La WP Socker También Lo hemos visto Kyrie Hubo una época Que era de los mejores De España Y Flippin También lo hemos visto En depende Que bombas Cuando la cubre El digamos De fijo También le gusta Hacerlo con el La WP Cuidado Cuidado Flippin Gastando las utilidades Para ganar Todo el tiempo posible De momento Los chicos De Aumented Authority A punto de entrar Uh Globski Que falla el tiro Flippin Con la manguera Se lleva la triple Vaya El destrozo Que acaba de hacer Flippin Se queda 33 de vida Cuidado Sakamoto Kun Que está haciendo La del lurkeo Segunda vez Que hacen esta jugada Segunda vez Que consigue arma Sakamoto No logra avanzar Mucho Ya que Estaba muy atento Arky Para hacer el refrag Y de momento 5-5 Empata El marcador Ahora mismo El partido Existence Y parece que estamos Teniendo esa racha Positiva Tres rondas seguidas Que llevamos Y a ver si podemos Aumentar un poquito Más esta racha Si ya cada ronda Que metamos Es un plus Fíjate la economía Ya de los suecos Si metemos esta ronda Ya creo que van a tener Que hacer una eco Entonces ya es muy importante Cada ronda Vamos a ver Kyrie El responsable de cruir La zona de verdes Ahí le han ganado El uno contra uno Alguna vez Alguna que otra Y ejecutan para A Con humos Otra vez La de humos Esa flash Que obliga a Arky A no hacer Esa Defensa Desde la zona Superior de los trenes Evil Intentando pillar Algún Algún huequesito A través del humo Y es flip Y es que se la hace Cuidado Esberg Mirando De no usco Hola Que bien No lo acaba de hacer De momento Kyrie defendiéndose De ese Esberg Con el AWP Que vaya tirazo El juego Plowski También va fino Muy buena ronda Ahora La primera baja De flipping A través del humo Ha sido muy buena Y es que Tampoco los socos No tienen gran cosa Tácticamente Esta jugada Ya la han hecho Dos veces Creo Tres La anterior jugada La han hecho Otra dos veces Yo creo que tienen Un par De ejecuciones Por bomba Y fuera No tienen Mucha más Válida táctica Es que Nos están repitiendo Tienen como Cuatro estándares Y nos la han repetido Ya Al menos dos La que tu acabas de decir Y la anterior La de Que ponen a A Sakamoto Digamos de lurker Intentan entrar Con pantallas de humos En la bomba EV Y poco más Vamos a ver De momento Forzada Por parte de los Aumented authority Que entran por verdes Abusando de esta zona Sapiña Esta vez si Que mejor tirada Pero es que no hacen Cuidado Las tech nines Están rotas Humo para defenderse Flipping Que viene con los apoyos Fuego cruzado Entre Kyrie Flipping Manguera Que deja muy tocado A los jugadores De aumented authority Flipping Con una Flipping con dos Tiene el control de c4 Lo acaba de calear Vienen sus compañeros Esa piña va a hacer daño Le deja mitad de vida 43 Bien Flipping Con el 3k Para Ganar esa autoridad La zona de verdes Arky Con la manguera Uff Ha tardado un poquito Pero al final La efectiva Para bajar al último jugador Que queda con viva Que era Nino Para marcar Ese 7-5 En el marcador Y de momento Existence Que lleva ya Cuatro ronditas Cinco ronditas Se quedas Se ha puesto serio Y fíjate Fácil eh Venían dos Venían dos Arky Se ha quedado 16 de vida No sabemos por qué Algún tirito Algún legshot De AWP Sakamoto Cubriendo las espaldas Haciendo el lurker Evil Cubriendo Que No asome otra vez Plopsky Ya que ha conseguido Desde esa posición Una baja Y no quiere que le vuelvan A repetir La misma situación Los chicos De AUMENTED AUTHORITY Cuidado Nino Desde zona de verdes Intentando hacer daño Plopsky Pixel pillado Para que nadie asome Por la zona de sniper De momento Superioridad numérica Por parte de Existence Tiempo parado Acaba de ver la cabecita Plopsky Nervioso Con el zoom Uh Al final Exver Le acaba de meter Buena AWP El que tiene el equipo Flipping Muy listo Tirando la manguera Y haciéndose la doble Con las últimas balas Arky Viniendo con los apoyos Sabiendo que tiene El AWP Mirando el lado contrario De momento falla el tiro Soccer Escuchando los pasos Del jugador Era Nino El que intentaba Plantar la bomba Ay Le ha visto la coronilla Bien Arky Conectando Con la mocha De Walvan Exver Estaba haciendo el destrozo Desde esa zona Era como un grano En el culo Es muy bueno Con la AWP Además que se sabe Todos los profiles Donde tiene que salir Apuntando Donde no No sé A mi me está gustando Ese chaval Si a mi también Y fuera coña Sakamoto también De lurker Está dando el coñazo Entre Entre Esver Sakamoto Y Evil Evil también De entry Cuando le hemos visto Fino Puede hacer bastante daño Lo que pasa Que no están teniendo Esa regularidad Que están teniendo Sus otros dos compañeros Cuidado Kairi Agresivo En la zona de verdes Acaba de ver El costado Se han asomado Muy mal Eso sí Está bastante Expuesto Ahora mismo Viene en su ayuda Socker Pero Kairi Al final ha caído Situación de 3 para 4 Superioridad numérica Ahora mismo De equipo de existence Arky Bastante agresivo En zona de eléctrico Le tiran el humo Para que pueda ganar Aún más La zona de main Socker esperando Ay Flipping el timing Saca a Muto El que está en la bomba Contraria Intentando hacer daño Sí, pero parece que se van para B Tanto Nino como Gaut Se van para B O bajan por bomberos O entran en B De momento Flipping Que se lo sabe Cubriendo el solito Rampa Y cielo Esa flash perfecta Que deja totalmente cegado A dos de los integrantes Ahora sí Se les acaba de ir El flasheo Y entran en bomba Es Flipping Totalmente flasheado Ay, que no lo ve Ahora sí Vaya cabeza Acaba de conectar Nuestro capitán De momento haciendo tiempo Solamente quedan Dos integrantes vivos Uno acaba de recuperar Una K47 Cuidado Uff Socker Cómo se la sabe Y Flipping Con ese 2K Haciendo la última baja De Gauss Y defusando la bomba Para poner el 9-5 En el marcador Lo he dicho Se han puesto serios Ahora ya No mueren con tanta facilidad No se exponen tanto No hacen Ese sobrepiqueo Que lo hemos visto En las primeras rondas A lo mejor Estaban un poco confiados Puede ser Falta que ganen Para mí Esta ronda Para mí un 10-5 Un buen resultado Entre un 9-6 Puede ser muy traicionero Pero como pierdas pistola O sea Tienes que meter esta ronda Si o si Vamos a ver Plopsky Esta vez no ha tenido El tiro de spawn Cuento a Evil Que ese humo No le gusta Ni un pelo Están controlando A ver ¡Ay, Arky! Se tiene que subir En la escalera Porque si no Se quemaba Y se ha quedado A un centímetro De que no le viera Al final intentaba sorprender Y casi lo consigue Se ha metido En las Detrás de las filas enemigas De momento Existence Que tiene que defender Con un jugador Menos Ser a Arky El que intentaba sorprender Por la zona de bomberos Plopsky Tirando ese tirito Ayudándole a Flippin A que No sospechen De que va A piquear por esa zona Y cuidado, ¿eh? Porque justamente El timing le favorece Al equipo de Aumented Authority Ya que Flippin No puede haber a nadie Muy agresivo Flippin Les va a hacer la pinza A ver Le van a pillar Es muy difícil Que consiga más de una baja Aquí lo tenéis Uno por uno Aumenta la velocidad Ese Molotov Para que no pueda plantar Los jugadores De Aumented Authority Tendrá que plantar En la zona de arriba No Ni eso Porque Plopsky Con el AWP Acaba de conseguir la baja Socker Cubriendo las espaldas Ganando el uno contra uno Contra Sakamoto Cuidado Socker Vamos a ver Exber Que esta vez no tiene el AWP Pero ha demostrado Tener bastante caridad Aquí lo vemos Conectando con la mocha Bajándose A Plopsky Yado Nino en punto Para ayudar A su compañero Ay Socker Que pilla por la espalda Los dos Solamente puede con uno Situación de uno para uno Kairi muy tocado A 15 de vida Tiene que aumentar la velocidad Ese Molotov Que no le va a permitir Defusar con el tiempo Esto es ronda Para Aumented Authority Además Se la juega demasiado Bueno Pues 10 a 5 Ay Perdón 9 a 6 Bueno Vamos a ver Lo que pasa en la ronda De pistolas Pero No está mal La verdad Ya sabemos todos Que el lado bueno De existen Normalmente Suele ser el lado De atacar El lado terrorista Entonces Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Pues sí De momento El lado CT Que han sacado A Petróleo Los chicos De Aumented Authority O sea Del lado CT De existen Quiero decir O sea Su lado terrorista Sí Pero sobre todo Ha sido por el principio Han empezado 2-5 Si la ronda Esa Del fallo De la bomba No hubiese sucedido Porque además Creo que nos ha metido Una eco Sí O sea Podríamos estar hablando De otra cosa Hemos pasado Del 2-1 Al 3-2 Oh ¿Has visto La marita de Gaud? No No lo he visto Estaba mirando El chat Ah vale No no Con la USP Se ha marcado Dos cabezas Igual van Sí Los calentamientos Los calentamientos Lo vemos fino Se está poniendo Ya ves Bueno pues esperando Que empiece Esta segunda mitad De este partido Que de momento Gana Existen 6-9 Creo que la ronda De pipas Aquí va a ser Determinante Es casi casi Obligatorio Que ganemos La ronda de pipas Si no nos ponemos Casi en un empate Y si esta gente Sabe defender Bastante bien Cuidadito Me da miedo Sobre todo Por el Por el AWP Por EXPERT Si la verdad es que Tren es un mapa Que debido a su distancia El AWP puede tener Muchísimo impacto En el lado CT Porque Es un mapa Con distancia Lo suficientemente Larga Para poder hacer Mucho daño En el AWP Sobre todo Con los Sparrow Si los aprovechas Si dejas a 4 contra 5 Es muy difícil Entrarlo con bombas Pero Hombre Yo creo que Si este Tiene colchón Tiene un colchón De 3 rondas Que si pierde Lo que viene siendo La pipa Y las dos La forzada Y la eco Tampoco pasaría nada O eso quiero creer Yo para ser Un poquito más conservador Es lo que te digo Casi casi Es obligatorio Ganar la de pipas Y para tener ese colchón Ya que si empiezan A defender bien Tener al menos No sé Esas 4 rondas Para poder Pensar En la manera De como hacerlas Pero es que Si no Nos ponemos Con un 9 Son 7 rondas Que tienes que pegar De terror Son bastantes Vamos a ver De momento Existence Avanzando por la zona Vamos a ver Si van a B O se bajan Para abajo De momento Tirando una decoy Se bajan Bueno se bajan Al menos están Aguantando Por si alguien Intenta sorprender Por la zona de atrás Tres integrantes Y la bomba de B Cuidado Si asoman El morro Va a ser un linchamiento Con las USPs Ahí está Comienzan a sonar Uff Las Glock En esas distancias No tienen nada que hacer De momento Es Flippin El que se lleva a uno Bueno a dos Porque ha matado a Plopsky También Que se cruzaba Cuidado Arki Que está haciendo La del Yagamoto De momento Con la USP Wow Vaya doble Era un fake Señores Al final han plantado Arki Que conecta Esa triple Que da la vida Y junto con Socker Nos han tomado el pelo Eh Maseni Pensando que los de existence Iban a hacer El throw Entrando todos A la bomba de B Y al final han implantado Yo Lo sabía que lo iban a hacer Pero Tú Porque te tienes la libreta Cabrón Yo ya estaba Viendo bien De lejos Pero Por un segundo Me he asustado Cuando he visto A 3P Me he asustado Ya 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 Pero me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado mucho Sobre todo Lo de romper la rotación En conector Arki le ha salido muy bien Y esta también Le acaba de salir muy bien Se acaba de bajar A Sakamuto Cuidado Arki De momento A 18 de vida Se queda bastante tocado Y entre él y Plopsky Acaban de cerrar este partido Bueno este partido Esta ronda del partido Poniendo el 6 a 11 En el marcador Ronda importante Ya que ahora va a ser Una full eco Aquí repartiendo Un poquito de amor Del rollo Oye mira Que yo prefiero La Galil Déjame A ti La MP45 Entre Kyrie y Flipping Y de momento Lo dicho Parece que esto Se va a transformar En un 6-12 Y ya tenemos Ese colchón Si ya son unas cuantas rondas Pero Suficientes todavía Para mi Cuidado Evil Avanzando por la zona de verdes Con la 5-7 Puede hacer bastante daño No al final no Porque le pilla a Arki Muy atento Está con el aim Bueno Está fino eh Arki Arki está fino Cuidado que los partidos Se ponen muy de cara Y fíjate Joder que se se trae cara 22 kills Que lleva Arki Y Flipping con 24 Y va a último A ver Esto es por el Porque a mitad de A mitad del bando Cuando pasamos De este a terrorista Se resetean Las stats Y solo cuenta Lo que estamos viendo ahora Fíjate El único que tiene un punto Saca un voto en el otro equipo Una asistencia Pobrecillo Vamos a ver Evil De momento Tirando la piña Se defiende Nino La doble No le puede Con la triple Ya que se le acaban las balas Pero ha hecho bastante daño Con esa doble Ahora Gauss Con ese humo Intentando defender Él solito La bomba de B 3 en A 1 en B Parece que va a sorprender El equipo de existence Atravesando el humo No lo sé Se ha torcido esta ronda Intentando hacer la baja En zona de bomberos En rojas Todavía la pueden hacer Fíjate Van a ir a B Y solo tienen un integrante Ahí está Si hacen la baja rápido Y no muere nadie Cuidado Cuidado Kairi Que acaba de encontrar A uno de los jugadores Bastante flasheado Pero mira El refrag Estos son malas noticias Para existen De momento 3 para 2 Se tiene que hacer Alguno de la doble Falta 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 una doble Cuidado De expert Ay Lo dicho Este jugador Con el AWP Es bastante bueno Se queda totalmente Solo flipping Además le tiran el molotov Para que no pueda hacer Absolutamente nada Desde esa zona Eso sí Tira el molotov Y la piña Pero le tiran el humo Oh Se la hace Ay Que le defusan Que le defusan Que le defusan No más a la izquierda Flipin A la izquierda Que cago en la puta Más a la izquierda Que mala suerte Todas las balas Rozando la silueta Del jugador Que nosotros Claro lo vemos Muy fácil Con los rayos X Que pena eh Hasta los tiros De la USP Todos ahí Rozando la cabeza Yo creo que si No hubiese como Se vería la silueta Marcada De todas las balas Alrededor de Ya veréis Al lado de la rodilla Bueno 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 A ver Era ronda casi Perdida 100% O sea Si la llega a hacer Cuidado a Esber Tirando De Wallvan También Demasiado a la izquierda Esta vez era Esber A la derecha Coño Mira Esta es la UMP Que estamos regalando Justamente la que decíamos En el sorteo Vamos a ver Sakamoto Utilizando el mismo Bosteo Que utilizaba Socker En rondas anteriores Arky Atacando Abriendo la bomba De B Empiezan las rotaciones Cuidado Oh Skyrim que se hace la baza Que bien Plowski Con esa piña Y esa ráfaga De Wallvan Se queda solamente Dos jugadores Evil y Esber Vivos Oh Esber se tiene que tirar Para atrás Porque acaba de recibir Un poco de daño Además lo sabe Skyrim que le limpia Se queda totalmente solo Evil Con esa UMP45 En zona de spawn Como diciendo Y ahora que hago Debería de buscar La AK Y marcharse a guardar Pero no le va a dejar Plus Ya la está protegiendo Fíjate Ahora la compra De De Aumented Ha sido Con una Deagle Y otros jugadores También iba No iba a full Le van a quitar el arma Le van a quitar el arma Y se lleva Kyrie Y bueno Evil ha sacado petróleo De esta rondita Se ha bajado a dos Si pero bueno Ahora tienen Full eco Si quieren mantenerse En el partido Deben de hacer full eco Si no quieren que se le vaya demasiado Y parece que es lo que van a hacer Y fíjate Pese a haber ganado La ronda Número 12 Creo que ha sido No La ronda Número 7 Para ellos Han tenido que Hacer una compra Con Deagle Y con una Face 7 Creo Pues si Perdonar un segundo Vale Perdonar Que tenía que tabular Me estaban hablando Una cosa en privado Tenía que leerlo Volvemos otra vez Perdón por la pausa De momento 7-13 Lo que decía Maseni Ahora una eco Cuidadito con las ecos Evil El único que ha hecho Esas dos bajas El que se puede permitir Es a Face 7 De momento Kyrie Esperando Han calculado bien La economía Lo que pasa Que mira Le vence Las ganas De matar Y al final Se está acercando La trampa De Nino Vamos a ver ¡Ay! ¡Oh! Vaya reflejos De nuestro IGL Flipping Que bien Utilizando las Herramientas necesarias Con ese malotop Para sacar de la posición Sabiendo que podía haber Uno en la zona Eléctrico Y con esta doble Limpiando el punto Junto con Plopsky ¡Uy! Se queda totalmente Vendido Sin armas Y cerrando Con esa Glock Bueno 7-14 Quedan dos ronditas Solamente Para Para cerrar Esta victoria Y hoy sería Un día Redondo Podemos decir Dos de dos Podríamos decir Estoy invocando Un poquito Al GAFE Pero Me la juego Hombre A ver Te la estás jugando Con 7-14 Donde En la zona de terror Estamos siendo Bastante superiores Y están ya Forzando Lo que pueden Los pobres chicos De Aumented Authority O sea Jugártela Jugártela Más Bueno Vamos a dejarlo En que estoy invocando Al GAFE Bueno Eso Nunca se Ya sabes como va El GAFE Si, si Que me vas a decir Y eso como va Y eso como va Dios mío Socker La que le acabas De meter a Nino Dios mío Nino Aún está buscando Las muelas En el suelo Vaya Tirito también De Arki Haciéndole lo propio A Kauz Nos están pidiendo De cuanto va Flipping 29-58 Vamos a ver Evil Que está en el cuarto oscuro Entre tanto humo No sabe donde está Cuidado Es Plopskix Está bastante cerca Están ahí tocándose Uy Evil Que se le han colado Se le han colado Y encima reciba El mochazo de Kairi Que salía muy bien De pre-fight Sabiendo que a lo mejor Plopskix se había dejado Alguien por detrás Flipping Escuchando esa rafaguita De Sakamoto Kun El que recibe Pues El refrag Y poniendo el 7-15 En el marcador Ahora mira la economía Está totalmente destrozada Esta ronda Era obligatoria Para que Los chicos de Aumented Authority Pudieran tener un Respiro económico Por decirlo de alguna manera Y no ha sido así Por lo tanto Fíjate Sakamoto Que ni compra Van forzadísimos Y también hay que decir Que en nuestro equipo Tenemos dos personas Que van volando ahora mismo O sea Lo que haga le va a salir A Flipping y Arky Si Fíjate Evil Que se va a encontrar Con todo el pescado Uff La que acaba de caerle De momento Bastante fuertes Por la zona de verde Se paran Flipping Con la utilidad Intentando sacar De las zonas Peligrosas A los jugadores Y es Flipping y Arky Y lo que tú decías Van volando Y esto chicos Va a ser casi casi Ya GG Se queda solamente Gauw totalmente solo Y le van a encontrar De momento Oh Que se hace la doble A través del humo Se acaba de hacer una doble Cuidado Que el partido No se acaba El autodirector Nos trollea Vamos a ver A 34 de vida Y es Flipping El que tiene el pixel pillado Si atreve a Piquear por la zona izquierda Ojo Que se hace a otro Dios mío Este jugador Que es lo que está haciendo Ahí está Plowski Cerrando el partido Y poniendo el 16 En el marcador GG Chicos Pero hay que darle La enhorabuena A Kauz Que ojo Que nos ha puesto Nos ha puesto El culo canica La última ronda Ha sido un poco apoteósica A través del humo Si si Bueno A través del humo Y luego las otras dos Han sido pues piqueando Haciendo un poco Del cadereo Y con la 5-7 Dios mío Como pillaba las mochas De momento De momento chicos Pues Tenemos aquí Esta ronda Que acaba de ganar El equipo de XS Dos partidos Que hemos visto hoy Dos partidos Que hemos ganado Con autoridad La verdad es que sí El primero más que el segundo Estos segundos nos han dado Un poquito más de guerra ¿No? Más eni Sí Este partido Está mucho más disputado Y sobre todo Por las primeras rondas Que nos han metido Que nos han asustado Bastante Luego ya Existen a sabido Retomar la situación Sí Se ha puesto un poquito Más serio Al principio Desde mi punto de vista Estaban jugando Un poquito más Veraniegos Por decirlo de alguna manera Y cuando se han visto Con el 2-5 Han dicho Oye gente Vamos a ponernos serios Y vamos a jugar Lo que sabemos jugar Y a partir de ahí Ya ha sido pues Un cambio de actitud Que se ha notado mucho En el partido En el mapa Y hemos puesto Digamos Nuestro skill Encima de la mesa Por decirlo de alguna manera Y bueno Lo que dicen Luchando para subir En ese ranking de SEA Y entrar en los play-offs Y subir de liga Ya en esa liga La verdad Sería Sería lo ideal Sería lo ideal Sí, sí, sí Bueno Os tengo que recordar Ir Al Al canal De Vladecito Y Y apoyar el sorteo Que estamos haciendo Con esa Ese carambit Real Rubí Algunos Estaban diciendo Por 5 pavos Tienes uno No, los de 5 pavos Vienen del Quinto Coño Y son de plástico Chungo Son de Un tipo de Lecado Que si le das un golpecito Se te rompe Y ya eso no va A ningún A ningún sitio Estos son los buenos Los buenos buenos Además El El pattern Digamos el dibujo Está bien hecho O sea Es totalmente ¿Cómo os lo diría? Único O sea No es una copia Los chinos Los carambits chinos Además de ser de una calidad Un poco inferior Pues son hechos por fábrica O sea Son todos iguales Estos no Estos cada uno Tienen su pattern diferente Entonces Por algo vale un poquito más Bueno un poquito más No Que vale bastante más 10 veces más Creo que estos cuchillos No más se ni se van A los 50-60 pavos Algunos Si además Yo tuve la suerte De poder cogerlos En Madrid Que estaban allí Los dos carambits Que se sortearon Y la calidad Era flipante Es decir Eso cortaba Una barbaridad Es que era un cuchillo Como si tú coges un cuchillo Y tú casi te pones a cortar jamón Con el carambit Pues seguro que lo cortas Vamos En serio Hostia Si 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 Oye tiene que ser un goal Ahí con el jabón bien puesto Y cortando Con el carambit Rubí Dios mío Le podríamos pedir A que le haya tocado el cuchillo Que haga un videotutorial Cortando jamón Con el carambit Con una rumbita De estas De carambit Rubí Bueno chicos Ya sabéis Os lo pongo Para que podáis ver Y creo que vamos a hostear Algunos de nuestros Influencers O jugadores Vamos a ver Quien está por ahí Estoy mirando A ver Twitch cada vez va peor Ah mira Si Creo que vamos a hostearle A Gemma Ahí está Bueno chicos Lo he dicho Un placer Y sobre todo Mandarle saludos De mi parte Bueno de parte del club A Gemma The Way Que está en directo Una de nuestras influencers Y sobre todo También ir a visitar A Vladecito Cuando esté en stream Y pues si os queréis Suscribir Y optar para ese premio Y si no pues ya sabéis Darle retweet al sorteo Para Y seguirnos sobre todo A nuestra cuenta De Existence Y a la cuenta de Vladecito Para entrar Digamos en las opciones Del sorteo de la UMP 45 Primal Saber ¿De acuerdo? Bueno Masini Toca despedirse Bueno pues muchas gracias A todos los que habéis estado aquí hoy Acompañándonos A Can y a mí Y nos vemos En la próxima retransmisión Hasta luego chicos Un saludo Un placer Buenas noches Hasta luego